Quiero honrar a Dios Ya sé cómo honrarlo No solamente con canciones y con gracias Sino también con ofrendas Y hay algo que pasa cuando uno puede honrar a Dios Y que podamos dar algo que realmente a Dios le agrade Y me acuerdo la historia Tal vez usted ha habido la historia de que Jesús estaba sentado Enfrente de las ofrendas y vio a una señora Viuda y anciana Dando todo lo que tenía que eran apenas unas moneditas Y uno dice pero se dio a 15 centavos Eso no ayudan para nada Pero Jesús sabía que la ofrenda era todo lo que tenía Pero porque No sé si ustedes se han puesto a pensar Yo si hubiera estado viendo eso Y sabiendo lo que Jesús sabía Le hubiera dicho a la señora no ve Pero Jesús no le paró de dar una ofrenda En su momento de necesidad ¿Por qué fue que Jesús permitió que ella diera una ofrenda? Porque sabía que lo que uno siembra Uno cosecha Ok Entonces vamos a ponernos de pie en esta noche Y vamos a prepararnos para honrar a Dios Construyamos juntos El reino de Dios en la tierra No dejemos de dar Tu milagro está cerca Creo que uno de los anhelos de mi corazón Desde que empecé a enseñar la palabra Fue que personas crezcan y lleguen a la madurez Y hoy vamos a estar hablando de la segunda parte De raíces profundas Y si me ayudan con el título El otro enemigo ¿Sabía usted que los cristianos tenemos dos enemigos enormes? O sea no son enormes pero poderosos ¿Alguien sabe cuál es el primer enemigo? Satanás Y hoy nos vamos a enfocar en el segundo enemigo Y hoy vamos a ver algunos versículos Pero antes de eso Antes de hablar del segundo enemigo A veces los enemigos más peligrosos Son o los enemigos que no conocemos O los enemigos que no vemos Los enemigos que no conocemos O los que no vemos Son los enemigos más peligrosos que pueden existir Déjeme darle un ejemplo ¿A cuántos les gusta la historia? Les voy a contar una historia De la historia Algo real que ocurrió ¿Cuántos conocen algo de la historia De la segunda guerra mundial? Levanten la mano ¿En qué año comenzó la segunda guerra mundial? ¿En qué año terminó la segunda guerra mundial? ¿En qué año terminó la segunda guerra mundial? No que les gusta la historia Para su información 1936-37 Comenzó 1945 Al menos ¿Quién comenzó la segunda guerra mundial? Ay Una dama Por fin Alemania Fue la que comenzó La segunda guerra mundial Entonces no les gusta la historia Definitivamente A ustedes no les gusta la historia Pero hay algo Que Una historia Que literalmente Hoy volviendo a repasar Esta historia Dicen que Marcó Y fue lo que definió La caída Y la derrota de Alemania Alemania Empezó Literalmente Habiendo preparado Ejércitos De hecho La primera guerra mundial Para su información Fue También provocada Por Alemania Pero no fue por Hitler Pero la segunda Si fue por Hitler Y Hitler Hasta donde tengo entendido No nació en Alemania Pero bueno Otra historia Ahora Llega un momento Donde Hitler Había Ya conquistado Buena parte De Europa Había conquistado Polonia Sin casi Disparar Un solo tiro Había conquistado Francia Casi también Sin disparar Un solo tiro Era tanto El poderío Militar Que literalmente Solo con decirlos Vamos a atacar Se rendían Y ya había empezado Llevaban años De guerras Y eran un éxito Alemania Era un éxito Y le faltaba Conquistar Un Un tigre Enorme Que tenía Y era Rusia Una pregunta ¿Alguien sabe Qué tan grande Es Rusia En dimensiones? Una fácil ¿Cuál es el tamaño De Ecuador En kilómetros cuadrados? ¿Aló? ¿Algún ecuatoriano? Yo soy ecuatoriano Ahora tengo Yo hice mi cédula Tengo Ya soy nacionalizado Y yo sé Cuánto tiene Ecuador Ustedes no saben Voy a hablarle A Chen Le hablo Qué vergüenza Esto sí es una vergüenza Oye Tiene Un poquito más De 200 mil kilómetros cuadrados 220 y tantos Miles kilómetros cuadrados Colombia Colombia tiene Colombia tiene Un poco más De un millón Doscientos Pero este es el punto O sea Colombia Es cinco veces más grande Fácilmente que Ecuador ¿Qué tan grande Es Rusia? Para darles Solamente Una idea Solo para darles Una idea Los Estados Unidos Tiene nueve millones De kilómetros cuadrados De kilómetros cuadrados Un poco más Lo mismo que China Rusia es el país Más grande del mundo Tiene 17 millones cuadrados Hoy hice antes El cálculo Antes de bajar para acá Ecuador cabe en Rusia 85 veces Wow Entonces Rusia dijo Vamos a conquistar Perdón Alemania dijo Vamos a conquistar Rusia Ya habían tenido Ya habían tenido Guerra larga Ya llevaban años Hay casi cinco años De guerra en ese momento Y Rusia La capital Era La meta era Llegar a Moscú Conquistaban Moscú Y conquistaban Rusia Ahora Esto empezó En Septiembre 30 Del 30 Del 41 Septiembre 30 Del 41 Y Hitler se dispone Y manda Sus ejércitos A conquistar Rusia Y en Unos meses después En enero del 42 Hitler estaba Completamente derrotado Pero había Un pequeño detalle Rusia estaba Tan debilitado Por la guerra Que no le podía Casi hacer frente Y sabe que derrotó A Hitler A que no se imagina El frío El frío Derrotó a Hitler Dicen que No sé si usted sabe Que es algo frío ¿Alguien ha estado En un lugar frío? ¿Alguien ha estado Usted en un lugar frío? Bueno Una, dos, tres personas Aquí nosotros decimos Llegó a cero grados Yo he estado En la Florida Cuando ha llegado Tal vez a tres O menos cuatro grados Bajo cero Digo Pero eso no es Nada de frío Hacia el norte En Alaska Puede llegar A menos treinta Y menos cuarenta Bajo cero Es tan tenaz El frío Que bajo esas temperaturas Las cadenas de hierro Se rompen Casi con la mano Un golpe Y la rompe ¿Sabía usted? Hoy está aprendiendo Algunas cosas ¿Sabe cuál es la temperatura Que puede llegar En Siberia? Para darle una idea Hace como unos tres años En Nueva York Hizo tanto frío Que llegó A menos Setenta y uno Bajo cero En algunos momentos Por el viento Y dijeron No salga Aunque eso Dependa su vida Si usted sale En uno o dos minutos Afuera Va a estar usted Muerto ¿Y qué fue Lo que derrotó A Hitler? El frío El enemigo Que no conocía Le fue imposible Dejó tanques Congelados Y murieron Batallones Tratando de llegar Al norte No habían estado Preparados Dicen que quedó Tan más Hitler Que eso fue Lo que permitió La derrota De Hitler En el 45 Bueno Hoy vamos a hablar Del enemigo Del otro enemigo El enemigo Que no conocemos Y déjenme Presentarles El otro enemigo Lo vamos a leer En Romanos Capítulo 7 Y hoy vamos a leer Algunos versículos Por lo menos Anótenlos Romanos Capítulo 7 Vamos a leer Algunos versículos Y hoy vamos a leer Algunos versículos En esta noche Del 14 al 24 Porque sabemos Que la ley Es espiritual Más yo soy carnal Vendido Al pecado Este es Pablo El apóstol Pablo Hablando Porque no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo Que la ley Es buena De manera Que ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí Y yo sé Que en mí Esto es En mi carne No muera No muera el bien Porque el querer El bien Porque el querer El bien Está en mí Pero en el hacerlo Esta frase También es famosísima Porque no hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Y si hago Lo que no quiero Ya no hago Lo que Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Así que queriendo Yo hacer el bien Hago esta ley Que el mal Está en mí Porque según El hombre interior Me deleito En la ley de Dios Pero veo otra ley De mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y me lleva cautivo A la ley del pecado Que están mis miembros El apóstol Pablo Dice Miserable de mí Quien me librará De este cuerpo De muerte Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley De Dios Más con la carne A la ley del pecado ¿Cuál es el otro El enemigo Del que estaba hablando El apóstol Pablo En Romanos La carne Y hoy vamos Estaba hablando De la carne Y no estoy hablando De eso que usted come Rojito Carne de pollo Carne de pollo Ni siquiera estoy hablando De esta carne No estoy hablando De esta parte física Y hoy déjeme darle Una definición De lo que es la carne ¿Qué es la carne? Es aquella vieja Naturaleza de pecado Que todos los cristianos Tenemos Y que lucha Por tomar el control No sé si a alguien Le ha pasado Que lo ofenden O lo insultan Y usted sabe Que tiene que perdonar O la persona Se le acerca Y le dice Perdóneme Pero algo en usted Se levanta y grita No quiero ¿Alguien le ha pasado? ¿O solo a mí? ¿A cuánto les ha pasado? Algo que no solamente Le dice Sino le grita No quiero ¿Por qué? Alguien le habrá pasado Que de pronto Usted tiene hambre No sé si ya cenó Pero de pronto Usted tiene hambre Y está que se devora Y de pronto Alguien le dice De pronto Es la esposa Regálame Y uno casi Al menos Los hombres Uno casi Y es casi como que Aunque uno termine Entregando Pero algo Algo dentro de uno Dice No quiero Tengo hambre ¿Alguien le ha pasado? ¿O solo a mí? Todo eso Que le estoy diciendo Es la carne Eso es La carne ¿Cómo es que la Que la carne Se activa A través De nuestros sentidos? ¿Cuántos sentidos Tiene el ser humano? ¿Quién es la que está Hablando de mis hermanas? Tú Te voy a pedir un favor Ella sí sabe Yo quiero ver Si los demás saben Ya ella ha respondido Como tres cosas Mi hermana está Pilísima Por favor hermana Quiero ver Si los otros saben La hermana Sacó la cara Por las demás Por las damas Aquí Pero quiero saber Si los caballeros Y las damas Saben ¿Cuántos sentidos Tenemos? Viene una difícil ¿Cuáles son? Digámoslos ¿Cuál sería uno? La vista Está bien ¿Cuál sería otro? El olfato Es otro El gusto El El oído Está bien ¿Cuál es el otro? El tacto Cinco sentidos Ahora ¿Cómo es que se activa La carne? Lo que pasa es que A través de la A través de la carne Mi mente A través del Perdón A través de los sentidos Mi mente empieza A funcionar Y ahí es que La naturaleza Pecaminosa Se activa Al igual que El espíritu Y la idea Es que Lo que quiere hacer La carne Es que quiere hacer Su voluntad Que es en contra De la voluntad De Dios ¿Y cómo sabemos Que la carne Está en mí? Por lo que Nos quiere Guiar a hacer Por ejemplo Cuando usted Va donde un doctor ¿Cómo es que El doctor Sabe que tiene usted? Y le dice ¿Qué le duele? Y le dice Usted dice Me duele la cabeza Se me fue el apetito Tengo dolor acá Y el doctor Le dice Me va así Le duele ¿Cuándo empezó? ¿Después de qué empezó? Y el doctor Dice Lo que usted tiene ¿Puedo contar un chiste? Sí Me contaron Ese chiste Hace algunos años Había un pastucito Manejando un carro Había comprado un carro Y estaba Doscientas por hora Andando por ahí Por invadura Doscientos Por hora Y se le atraviesa Un perro Y por esquivar El perro Se voltea el carro Empieza a dar Voltes y botes Y sale el pastucito Disparado por la ventana Y no tenía Cinturón de seguridad Y cae Y se da Voltes y botes Y algunos vieron Y se pararon Los carros Que venían A ver qué le pasó Al pastucito Y lo levantan Todo ensangretado Ojos hinchados Todo así Con partes rotas Y le dice Le pregunta al pastucito ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dice Ay me duele la espalda Me duele las piernas Me duele la cabeza ¿Será que me va a dar gripe? Pastús Bueno Bueno Sigamos ¿Cómo sé Que la carne Está en mí? Gálatas Capítulo 6 Versículo 19 Al 21 En Reina Valera Y manifiesta Son las obras De la carne Se sabe De dónde está la carne Por las obras Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lasidia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones O divisiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Hacer la carne Las cuales son Samonesco Como ya lo he dicho antes Mire la amonestación Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Quienes eran Los gálatas Alguien sabe Se la pongo fácil Además de que Era una ciudad Pero los gálatas Eran un grupo De cristianos Esto no fue Escrito al mundo El apóstol Pablo Le decía Porque siguen Practicando Esas cosas La carne Es la que Los está dominando Y son 18 cosas Las que menciona El apóstol Pablo La 19 Está Y cosas semejantes A estas Todos los cristianos Tenemos una lucha interior El bien Contra el mal La voluntad De Dios Contra la Contra mi La voluntad De mi carne Lo correcto Contra lo pecaminoso Gálatas Capítulo 6 7 y 8 Dice No os engañéis Dios no puede ser Burlado Pues todo Lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Porque el que Siembra Para su carne De la carne Segará Corrupción Más el que Siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida Eterna Aquí nos dice La palabra Que tanto La carne Como el espíritu Son alimentables Y lo que Usted Alimente Es lo que Se va a Fortalecer Hay una frase Que decía La pastora Katy Y se las quiero Compartir La pastora Katy Tiene algunas Frases Interesantes Pero esto Se la aprendí A ella Y decía La carne No se puede Domesticar La única Cosa que hay que Hacer con la carne Que se puede Hacer Es crucificarla La carne No se puede Domesticar Y hay cosas Que no podemos Tratar de Aprender a vivir Tenemos que Crucificarla Ahora La pregunta De la semana O de la noche Es ¿Cómo puedo Vencer la carne? Y vamos a ver La primera cosa En Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Me gusta Como está En NBI Gálatas 2 20 He sido Crucificado Con Cristo Y ya No vivo Yo Sino que Cristo vive En mí En Reina Valera Dice Mas Cristo Vive en mí Lo que ahora Vivo en el cuerpo Lo vivo en la fe En el Hijo de Dios Quien me amó Y dio su vida Por mí Crucifique La carne Crucifique La carne La primera La carne Repito No se domestica Hay que Crucificarla Y eso Que implica Morir a mis Deseos Pecaminosos Tengo que Tengo que Decirle A mis Deseos No No ¿Cuántos Manejamos Carro? ¿Cuántos manejamos Carro? Levante la mano Los que manejan Carro No si tiene carro Sino que si maneja Carro Otra pregunta Baja en la mano ¿A cuántos Los han cerrado Alguna vez? ¿No le ha pasado A veces que Sobre todo Con los caballeros Que le hierve Algo por dentro De Y de Hacerle Lo mismo Al que Le echó El carro Encima Y uno Uno quiere Pero sangre Quiere uno Una vez Alfonso Me contó Una historia Esto ocurrió Hasta algunos Años Abajo No me acuerdo Que carro Era No sé Si era Un 4x4 La historia Que me contó Alfonso Pero un señor Lo había encerrado Un Suzuki Forza 2 Son chiquitos Comparado Con un 4x4 Si lo ubican Los caballeros Saben a que Me estoy refiriendo Dice que El El 4x4 Finalmente Alcanzó Enfrente De la iglesia Y cerró A los Del Suzuki Y se bajó Enojado Dice El Alfonso Dice Era un señor Mayorcito Y se bajó Pero a armar Pelea Y ahí Vio El Suzuki Forza Un carro Chiquito Bajito Y dice Que les Estaba diciendo Algo así Algo así Y finalmente Se baja Del 4x4 Y encima Que el señor Era mayorcito Era chiquito Y cuando Se baja Del Suzuki Era Un Un Tocaso Y encima Grandulón Y joven Y luego Que él Le decía Y no paraba El señor Y se bajan Tres más Y eran igual De grandes Creo que eran Cuatro Si no estoy Me dice Alfonso Que eran cuatro Se bajan Cuatro Y yo le dije Alfonso ¿Usted qué hizo? Y dijo Vimos que lo iban A matar Y se nos tocó Intervenir Y pedirle Al mayorcito Que se fuera Por su vida Pero No Uno tiene que decir No Permítame En hablarles Como hombre En esta noche Por un momento Cuando estaba Soltero En Colombia Tenía como 18 19 Años A la iglesia Donde asistía Llegó Una hermana Nueva Simpática Bien Simpática Y Ella me dijo Que necesitaba Hablar con alguien Porque estaba Atravesando Con algo Ahora Mi carne Dijo Si, 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 si Pero Mientras nos íbamos A ver en unos días Algo en mi Y era el Espíritu Santo Me decía No es que no Le ayudes Pero lo que Por la razón Por la que quieres ver Eso no está bien Yo no la quería ver Por ayudarla La quería ver Porque me parecía Simpática Y me acuerdo Que hablé Con un Un misionero Que había Y él me dijo Rolando 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 Él como hombre Me entendía Por eso Amo estar En una célula Y una célula Donde hay hombres Porque nos entendemos Y las damas Que estén Entre damas Para que el drama Se entienda Entre el drama Pero bueno Pero Pero el punto es El hermano me dijo Te has metido En algo que no te debiste Haber metido Porque tu motivación No es correcta Y me dijo El hermano Esto puede definir Tu futuro Me dijo Ten cuidado Con lo que vas a hacer Porque me dijo Me dijo Yo tenía como 18 años 19 años Me dijo Quien sabe Si Dios Más adelante Quiere usarte Y por la mala Decisión Que tomes hoy Se acabe Lo que Dios Tenga para ti Uy hermano Eso que dijo Me daño La reunión Me acuerdo Que nos citamos En un parque En un parque público Y ya estaba En una banca Y de hecho Yo ni la miré Casi todo el tiempo Porque Yo sabía Que no iba a estar ahí Al final Olé por ella Y me fui Ni me acuerdo Cómo se veía Ni nada Pero lo que sí Me acuerdo Es ese sentimiento Que dije sí Porque mi carne Me dijo que sí Pero no porque Quisiera ayudarla Y estuvo Muy mal Me estoy haciendo entender Y a veces Uno puede Por un interés Literalmente Carnal Tratar de ayudar A alguien Tal vez no sea Por el atractivo físico Tal vez sea Porque tiene Algo de dinero Tal vez sea Porque tiene Una posición Y puede ser Una palanca Para ayudarme Y pedirle Un favor Que le quiero pedir Que solo él O ella Me pueden ayudar Tal vez Estoy tratando De meterme En gracia Con él Porque más adelante O con ella Quiero venderle algo Bueno Sigamos Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Digo pues Andad en el Espíritu Aquí viene la segunda parte Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne ¿Cuál es la otra cosa Que voy a hacer Para Tener victorias Sobre la carne Andad en el Espíritu ¿Qué tengo que hacer Para andar en el Espíritu? Esto es algo Que se debe convertir En una búsqueda Una búsqueda Diaria A través de la oración Y la palabra Sin oración Y la palabra No va a ocurrir Hice una pregunta La semana pasada Les voy a hacer Una pregunta A ustedes No respondan No respondan Míreme No responda Si leyó la Biblia Esta semana De hecho La he leído hoy Alguien tal vez Diga Yo leí el versículo De la semana O el versículo Del día Eso no sirve Para nada Un arrocito Lo va a llenar A usted No Si quiero Mientras usted No se ponga Serio En cuanto a la oración Y la palabra Diariamente Usted no va a pasar Ni va a empezar A tener victorias En su vida Y sobre todo Contra la carne Yo estoy seguro Que si Pudiéramos Preguntarle al diablo En algunos momentos Que hemos metido La pata Y caído Y he hecho Cosas malas Y le hemos echado La culpa Es que fue el diablo Que me tentó El diablo Fue su propia Carne Ya leímos Las obras De la carne Quiere la victoria Necesito La palabra Y necesito La oración ¿Saben qué? Necesito Escuchar La voz De Dios Escuchar La voz De Dios Hay una historia Que pasó En Ibarra No sé si usted sabe Pero Hay pueblitos Como No conozco Conozco muy poquito Realmente Pero como Cotacache Hay otros pueblitos Que usted puede llegar A Ibarra Y no por la carretera La principal Hay otras carreteras Que se puede llegar Por Como dicen Ellos mismos dicen Por detrás A Ibarra Y hay una historia Que pasó Con En nuestra iglesia No fue en Ibarra Sino de Cotacache Tenemos iglesia Hay comunidad De fe de Cotacache Y Habían dos hermanos Dos hermanos De la iglesia No hermanos sanguíneos Sino hermanos De la iglesia El uno Dice que iba No sé si Hacia Ibarra No sé si iban Hacia Ibarra O regresaban a Cotacache No sé cómo fue No me acuerdo No me acuerdo El detalle Cual fue Pero el hermano Estaba unos kilómetros Antes Y vio el bus Que venía En camino Hacia Ibarra O Cotacache En estos caminos Dice que se iba A subir al bus Y escuchó Una vocecita Que le dijo No te subas Y él pensó Pero tengo Que estar allá Y escuchó La vocecita Que le dijo No te subas Y él dijo No me subí Un par de kilómetros Más adelante Estaba una hermana Y ella dijo Lo mismo Dice Cuando vino el bus Yo escuché una voz Que dijo No te subas Pero dijo También tengo que estar En Ibarra O en Cotacache Donde iba el bus Dijo Yo no pude esperar Dijo Escuché La voz Yo tomé la decisión De subirme En el bus Pero volví Pero volví a escuchar La voz Y no es que Dios Habla No te subas Es una voz La Biblia dice Que es un silbido Suave Apacible Que uno tiene Que hacer silencio En sus emociones Para poder escuchar La voz de Dios Hay un versículo Que dice Solo en tu presencia Está callada Mi alma Y ella dice Que la segunda vez Que escuchó La voz Decidió ignorarla Y se subió En el bus El punto es Que el bus Estrella Y se voltea Ella se rompe En pie Los dos cuentan La historia Pero ella dice A mí me habló La misma voz Y yo no hice caso Dios le va a hablar A usted Si usted quiere Escuchar Pero escúcheme Una vez que Dios Habla Y usted Deja de obedecer Ya Dios Se calla Por un tiempo Porque dice ¿Para qué hablo? Si no me obedecen ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? Hoy estamos Con Carnecita Sopita De comida De la palabra Alimento sólido Aquí dice Este versículo Dice Dijo dos cosas Dice Andad en el espíritu Y la tercera Dice Y no satisfagáis Los deseos De la carne No alimente La carne Ese es un error Que hemos cometido Alimentar la carne Y eso es porque Tengo problemas No alimente La carne Déjela morir De hambre ¿Cómo alimento La carne? Por ejemplo Voy a ser muy directo Tengo problemas Con pornografía Tal vez A través del celular Tal vez a través A través de un dispositivo Algo que hemos hecho En la casa Es que los dispositivos En mi casa Los tenemos a la vista Mi esposa Puede ver en cualquier momento Lo que yo estoy viendo En el celular Ella tiene la clave La computadora Es abierto Cuando yo tengo problemas Tengo que empezar A decirle No A aquello Que me está Avivando Por ejemplo Tal vez Tengo un problema Con una adicción Sea Drogas Sea alcohol O lo que sea Y casi siempre Las adicciones Rara vez Son solos Y de pronto Yo siempre He estado Con mis panas Desde la niñez Y con ellos Siempre me iba a tomar Tengo que empezar Por borrar los números De teléfono En el celular Y empezar a decirles No Cada vez que me inviten A salir Pero no vamos a hacer nada Tal vez En este momento No Pero casi siempre Más tarde Terminamos tomando Y tengo que En algún punto Quiero libertad Tengo que no Suplir Los deseos De mi carne Y empezar a decir No Si eso O es eso Esta amistad Esta compañía Este lugar Es de tropiezo Tengo que empezar A decir No Quiero advertir La primer vez Que usted tenga Que decir Que no Si no lo ha hecho Literalmente Se le va a unir El cielo Con la tierra Va a ser Difícil Porque su carne Dice Yo quiero eso Yo quiero eso Su carne Va a gritar Va a exigir Va a reclamar Pero luego La segunda vez Ya será un poquito Más fácil Y la tercera vez Es un poquito Más fácil Ya no va a haber Tanto Tanto Pelea De la carne Inclusive Cuando usted ayuna Se da cuenta Que la carne Porque usted Empieza a fortalecer El espíritu Entonces Por eso Tiene que Decir Que no No alimente La carne No alimente La carne Pero empiece También a alimentar El espíritu ¿Con qué? Con la oración Con la palabra Con cosas Como esta Con la reunión Entre más Usted escuche La palabra Entre más Usted escuche Yo sabía Cuando yo crecía Yo conocí al Señor A los nueve años Pero aún en esa Sabía que yo Necesitaba a Dios Y que tenía problemas Y tal vez Por eso Era ese deseo De escuchar La palabra En cuanto lugar había Quería escuchar La palabra En cuanto reunión Había en la iglesia ¿Y por qué? Quería escuchar Porque eso Me llenaba Y cada vez Me sentía Un poco más fuerte Un poco más fuerte Un poco más fuerte Amén Romanos La cuarta cosa Capítulo 13 Versículos 13 al 14 Ya que nosotros Pertenecemos al día Vivamos con decencia A la vista De todos No participen En la oscuridad Y aquí la define Dice De las fiestas Desenfrenadas Y de las borracheras Ni vivan En promiscuidad Sexual E inmoralidad Ni se metan En peleas Ni tengan Envidia Más bien Vístasen Con la presencia Del Señor Jesucristo Y no se permitan Pensar En formas De complacer Los malos Deseos Aquí dice Una cosa Y es Que debemos Vistirnos Del Señor Jesús Ya leímos Antes Que con Cristo Estamos crucificados Y dice la escritura Ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Debo vestirme De Jesús Algo De la forma En que yo Me puedo vestir Es a través Como dice Efesios 6 10 al 18 Usando la armadura De Dios Efesios 6 10 al 18 No lo vamos A leer Por tiempo Pero vístase De Dios Señor Ayúdame A vivir Revestido De ti A veces Vivimos En ambientes Difíciles No sé Ustedes Pero Si usted Me acuerdo Sobre todo En mi universidad Eran unas Unas groserías ¿Saben quién era El peor grosero De la clase? Una mujer A mí me asombró Eso Fumaban Habría Me acuerdo Que abrían Los profesores Y dejaban La puerta abierta Un rato Para que se saliera El lumo De eso Era una chimenea El único Que no fumaba En clase Era yo Y ahí estaba Metido Entre todos Los que fumaban Pero me acuerdo Cuando esta mujer Hablaba Mis compañeros A una luz Más De boca Más sucia Todos la dejábamos Sola Por la Bocota Tan Terrible Que tenía Esta mujer Pero este es Mi punto Yo me acuerdo Antes de ir a la universidad Lloraba Señor Ayúdame a hacer luz Ante mis compañeros Con el tiempo Empezaron a decirme Rolando Tú tienes algo No eres grosero No insultas No dices Palabrotas No dices Chistes Sucios Nunca te hemos visto Tomando ¿Qué tienes? Fue la oportunidad De hablar El versículo Del domingo Así brille Vuestra luz Delante De los hombres Ahora Aquí dice Aquí dice una cosa Con respecto Al vestirse De Jesús Dice No se permitan Pensar En formas De complacer Los malos deseos Quiero tener victoria Sobre la carne Antes de llegar A que la carne Haga algo Empieza con un pensamiento Y yo tengo Que controlar Los pensamientos Que tengo No es que No No yo no puedo Decirle a mis Pensamientos Que hacer No usted Puede controlar Los pensamientos Léjeme leerle Un versículo famoso Segunda de Corintios 10 del 4 al 6 Y se lo leo En Reina Valera Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Tal vez Hay alguien Aquí que dice Uy usted Está hablando De algo Que no he podido Vencer En mi vida Yo tengo Un problema Con esto En mi vida Eso sabe Si usted Tiene algo En su vida Que usted cree Que usted No va a poder Tener Victoria En eso Eso se ha Convertido En una fortaleza Pero aquí dice Que las armas En Dios Son poderosas Para la destrucción De fortalezas Y aquí dice Derribando Argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Derribando Argumentos Por ejemplo Van a venir Pensamientos Es que yo No puedo Y es el tiempo De decir Si usted Empezar a hablar Con usted mismo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ay es que Esto es más grande Que yo Mayor es el que Está en mí Que el que está En el mundo Ay es que Soy tan débil Yo no lo puedo Vencer Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Y es el tiempo De llevar Y déjeme Seguir leyendo Estoy adelantando Dice Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Dice Llevando Cautivo Esta parte Este versículo Este versículo 5 y este final Llevando Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Aquí hay algo Importante No dice que Llevando Algunos pensamientos O los feos O los malos Cuando quiere Orcar a alguien Ese lleve Lo cautivo Cuando quiere Mentir Ese lleve Lo cautivo Cuando quiere Hacer algo Pecaminoso Pero dice Llevando cautivo Todo pensamiento Aún los buenos A veces tenemos Buenos pensamientos Que no son de Dios Hace años En la iglesia Conoce un hermano Tiene un carrito Viejito Pagado Funcionaba bien Pero viejito Hay una canción Antigua Que dice Señora De las cuatro décadas Este carro Ya tenía décadas Sobre No sobre sus hombros Sino sobre sus latas Pero no lo dejaba Lo llevaba Lo traía Este hermano Lo cuidaba Y lo mantenía Y un día Lo vemos llegar En un carro Nuevito ¿Cómo así? Y dice Este hermano Lo compré Por fe ¿Cómo así? Yo me acuerdo Que yo le pregunté Dice Yo sentí Del señor Que debía comprarlo Por fe ¿Qué hizo? Dice Vendí el otro carrito Que tenía Y lo di como entrada Y ahora estoy pagando Cuotas Que era A cinco años Haga cuentas Uy Le dije Pero usted apenas Tiene para pagar Y me dice No, yo sé Que Dios me va a proveer A los dos meses Se quedó sin trabajo Y a los Como otros dos meses Después Llegó el banco Y le quitó El carro Y no solamente Perdió el carro Perdió Lo que había dado De cuota inicial Que era el otro Carrito viejo Y ahora le tocó Empezar a coger bus Y estaba pagando Una deuda Por algo Que ya no tenía Llevando cautivo Todo pensamiento A veces hay pensamientos Que parecen La Biblia dice Hay un camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Me va a meter En este negocio Y no tengo plata Y después Se pierde el negocio Y queda endeudado Hasta el cuello Y está peor Que antes de empezar El negocio He conocido También Cristianos Y cristianas Que vienen A la iglesia Y dicen Es que no encuentro A nadie Miren Estando en una iglesia Tan grande Ahora sí Puedo decir ¿Cómo es posible Que no encuentre A nadie Entre la iglesia Y se van A buscar Al mundo Y después Esa persona Los termina Sacando De la iglesia Y sacando De las cosas De Dios Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Dice la escritura Es camino De muerte Lleve Cautivo Todo pensamiento ¿Cómo hacemos Para llevar cautivo Pensamientos? A veces vienen Pensamientos Yo hago esto Conmigo Esto que les voy a decir Yo lo hago conmigo En el nombre de Jesús Yo llevo cautivo Todo pensamiento De la obediencia A Cristo A veces cuando Yo sé que dice La escritura Pero a veces No sé si es A la derecha O a la izquierda Y se me ocurren Buenas ideas En el nombre de Jesús Llevo cautivo Todo pensamiento De la obediencia A Cristo Señor yo no quiero Mis pensamientos Quiero los tuyos Muéstrame Que es lo que tú quieres No quiero cualquier idea Quiero tus ideas Quiero tu voluntad La voluntad que es buena Es agradable Y perfecta ¿Cómo sé que algo Es la voluntad de Dios? La Biblia dice Que la bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza alguna En el libro de Proverbios Si algo fue de Dios Esto va a enriquecer mi vida Pero si después no puedo dormir Estoy intranquilo Eso no fue de Dios Hace rato Aunque haya usado El nombre de Dios Estamos Romanos capítulo 8 Estamos ya en la recta final Versículos 1 y 2 Ahora pues Ahora pues Ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Entonces yo puedo Decidir Si Yo decido En que voy a andar Voy a andar En la carne Voy a andar En el Espíritu Versículos El versículo 2 Es hermosísimo Dice Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Viva La quinta Viva bajo La ley Del Espíritu De vida Viva Bajo la ley Del Espíritu De vida Si uno puede Llegar al punto De comprender Ciertas Verdades De la palabra Y una de estas Es que Hay leyes Espirituales Así como Hay leyes Que rigen Cosas en lo natural De hecho Las leyes De Dios Rigen Y están Por encima De las leyes De la naturaleza Está en la ley De la Por ejemplo Está en la ley De la gravedad Y la naturaleza Tiene cualquier Cantidad De leyes Que la rigen Pero por encima De esas leyes Está la ley De la palabra De Dios Sin embargo Aquí dice Estamos leyendo Aquí en Romanos 8 Que hay una ley Del pecado Pero que la ley Del Espíritu De vida Me libró Me libró De la ley Del pecado Una pregunta O hice una pregunta O ayer hice una pregunta Y un abogado Se quedó pensando Una pregunta Porque usted Contrata Necesitará Contratar Un abogado Tal vez Alguien diga Defenderse Sí Eso es lo obvio Pero por qué Necesito Un abogado ¿Qué tiene un abogado Hay algún abogado Aquí O abogada Ok No hay abogados De abogadas ¿Por qué Necesitaré Un abogado O una abogada Una sola razón Porque ellos Conocen La ley Y usted y yo No la conocemos Déjenme contarles Algo de la ley Esto me enteré Recientemente Y lo Constaté Con un abogado Y me dijo Que es así ¿Sabía usted Que si alguien se muere Y usted Supuestamente Es el heredero Usted puede Terminar Heredando Las deudas ¿Sabía usted Que eso está En la ley? Yo no lo sabía Déjenme decirle Por ejemplo Se murió Pepito Y Pepito Tenía De hijo A Carlitos Y Pepito Cuando se murió Tenía una casita Que le valía Una media agüita Que le valía 30 mil dólares Pero tiene Una deuda De 60 mil Y si usted Como heredero Dice Si yo acepto La herencia De la casa Usted queda Con la herencia De la deuda Todo lo que usted Recibe Usted no solamente Va a heredar Los bienes Usted hereda Las deudas Y si las deudas Son mayores Que las bienes Usted está obligado A pagar Las deudas Firme nomás ¿Sabía usted ¿Sabía usted eso? Yo no lo sabía Me interesó Hace unos meses Me quedé O sea Aparentemente Usted está esperando Que Pepito O Marita Se vayan Ese familiar Suyo Sea quien sea Sea el parentesco Que sea Es decir Cuando se vayan No Si usted tiene Deudas Que probablemente Usted no sepa Usted va a heredarlo Todo Si le acepta La herencia Le pregunté Al abogado Que hace uno Y si uno puede Rechazar la herencia Porque pasó Aquí en la iglesia Alguien falleció El esposo Tenía una casa De 100 mil dólares Un apartamentito O casa de 100 mil dólares Pero una pequeña Deuda De 220 mil dólares Más intereses La señora Estica Está prefiriendo Vivir en la calle Pero uno tiene Que pagar intereses De 220 mil dólares Ni pagar una deuda Por eso Necesitamos Abogado Pero Les digo Esto es porque La ley de Dios Está por encima De cualquier ley Y la ley De Dios Dice Dios dice De usted Yo ya corté Esa atadura Del pecado En tu vida Ya el pecado No tiene autoridad Sobre ti Esa vieja naturaleza Aunque está pegada En tu cuerpo En tus huesos Dicen romanos Ya no tienes Que vivir Por esa ley Si no Ahora es Tu decisión Y si tú decides Vivir bajo La ley De la vida Yo te voy A la victoria Mayor es Al que vive En mí Que el que está En este mundo Hay otro Reciclo que dice Cristo en mí La esperanza De la gloria ¿Por quién va A decidir El día de hoy? No sé si puedes Poner algo de Algún pad O alguna cosa Quiero terminar Con dos versículos Que para mí Han sido Estos versículos De bendición Y uno de ellos Es uno de mis Versículos favoritos En la palabra Salmo 119 Uno En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti No dices mi celular En mi corazón En mi corazón En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti ¿No lo pusieron? Salmo 119 11 Perdón Dije uno Pero creo que es 11 Es 11 Perdón Creo que lo dije mal Salmo 119 Es 11 Yo dije uno Y me equivoqué En mi corazón Es 11 Mi error Perdón En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 NNBI Estoy convencido Estoy convencido De esto El que comenzó Tan buena obra En ustedes La iré perfeccionando Hasta el día De Cristo Jesús En Reina Valera Dice El que comenzó La buena obra Estando persuadido Me gustó más Esta palabra De convencido Pero estando persuadido Que el que comenzó La buena obra La terminará Hasta el día De Cristo Jesús Dios Dios no es el Dios Que deja las cosas A medias Algo me llamó La atención Cuando llegué Aquí al Ecuador Que me parecía raro Veía siempre Casas con el primer Piso terminado Y luego Como que tuviera Pelos despeinados En muchas casas Y dejaban Los hierros Visibles Porque en algún Momento Vamos a construir Segundo piso Y pasaban los días Los meses Los años Las décadas Y sigue despeinada La casa Pero Dios No deja las cosas A medias El que comenzó La buena obra En otros términos Dios está por usted Y por mí Y si yo echo Mano Como dice la escritura Echar mano De la vida eterna Yo echo mano De la vida Que hay en la palabra De hecho mano De la oración Me agarro De las pomesas De Dios Y las guardo En mi corazón En Cristo soy Más que vencedor Dice la escritura A mí me gustó Ese versículo Una pregunta ¿Usted se imagina Que es más que vencedor? ¿Sabe usted Que es más que vencedor? Yo traté de imaginarme Que era más que vencedor Hice una mala comparación ¿Cuándo digo Mala comparación? Cuando digo Una mala comparación La comparé A un partido de fútbol Y pensaba Que eran como Dos equipos Donde Bueno Alguien le ganó Dos a uno Dos a cero Bueno ganó Pero pensé Más que vencedor Es que le había ganado Ocho a cero Suena bonito Pero eso no es Ser más que vencedor ¿Sabe qué significa Ser más que vencedor? Significa Nunca perder Siempre ganar Eso es ser Más que vencedor Y con Cristo Yo lo puedo hacer Usted Y yo solos No podemos Pero con Cristo Lo podemos hacer Con Cristo Lo podemos hacer Me acuerdo Me acuerdo Algo que pasó Estando en el colegio Hay algo que Creo que hoy Ya no existe Eso En mi tiempo Se escribían En los tableros Con tiza ¿Alguien se acuerda De eso? Ahora ¿Cuántas personas Estuvieron en una guerra De tiza? Yo estuve en guerras De tiza Pero déjenme decirle Lo que pasó Eso era para mí Fantástico Pero ya en el último año Dios me empezó a decir Nos empezaron a decir Los maestros Y los profesores Está mal Y va a haber consecuencias En la próxima guerra De tiza Y ya Dios Me empezó a hablar Tienes que someterte A tus autoridades Y me acuerdo Que llegó Una guerra Una guerra de tiza Como usted creo Que nunca ha visto Algo hace Una guerra de tiza Unos compañeros Solamente Movieron atrás En mi colegio Si usted se puede imaginar Un tablero Y un colegio antiguo Mi colegio tiene Ahorita Mi ex colegio Tiene como 120 O 140 años De haber sido construido Y tenía aulas antiguas Y para poder escribir En el tablero Había que subirse Una tarima A una tarima Como este tamaño Y a unos compañeros Se les ocurrió Mover la tarima Voltear la tarima Y encontraron Restos de tizas De años De años De años De años Y encima Encontraron La caja Donde se mantenían tizas Seguían una caja Completa De tizas Eso no fue Una batalla Eso fue La tercera guerra Mundial de tiza Tanto fue así Que a los que Estábamos A todos Teníamos pupitres Grandes A mí me tocó Y a todos Nos tocó Voltearnos Literalmente A trincherarlos A trincherarlos Porque las paredes El techo Los pupitres El tablero Todas las paredes Y eran paredes altas Techos como de unos Cuatro metros de altura Todo quedó Con puntos blancos De los tizazos Marcados Y yo me acuerdo Mis compañeros Y yo lo que hice Fue a trincherarme Como no podemos salir De la clase Y era Y de repente Como a los quince minutos Algo pasó Se abrió una puerta Y quedó en silencio Y yo no sabía Yo estaba trincherado Y escuché una voz Inconfundible El rector de colegio Señores ¿Qué pasa aquí? Se nos heló La sangre Y el rector Del colegio Ya era la última hora Ya debíamos salir De hecho miramos La hora Y ya debíamos salir Y el rector dijo Nadie me sale De aquí Hasta que ustedes Me limpien Toda la tiza En las paredes En el piso En los pupitres Y si no estoy satisfecho Yo les rebajo En conducta Que uno podía perder Por conducta El año Era pérdida inmediata Y había un silencio Y me acuerdo Que el rector dijo Van a empezar ya Y dijo Y me acuerdo Que un compañero Hice la pregunta Perdón Doctor ¿Con qué limpiamos? Y el doctor respondió Me acuerdo que dijo El rector Ustedes tienen sacos Bueno, Rosamín Ustedes hicieron el daño Verán ustedes Pero aquí nadie me sale Y me acuerdo Me acuerdo Que yo levanté la mano Y le dije Y le dije Doctor Yo sé que esto Estuvo terriblemente mal Pero no todos Participamos Deberán todos pagar Por algo que la mayoría Hizo Hizo Y el doctor Me acuerdo El rector dijo El que no haya tirado tiza Párese y salga Y váyase a la casa Yo me acuerdo Que cogí mis cosas Me paré delante De todos Y me fui Y vi a mis compañeros Nadie dijo nada Porque nadie me había visto Tirar una sola tiza Hace rato Y yo ya estaba saliendo Y luego escuchó Una chiflatina Ensoldecedora Viniendo de mi clase Y yo estaba casi Como decir De aquí Casi a la puerta Y me volteó a ver Porque se oía Y había habido Un compañero sapo Que dijo Así como Rolando se fue Yo también me voy Pero todos Lo habían visto al tirar Y él sabía Que él había tirado Y el rector dijo Dejenlo que se vaya De él me encargo Yo En Cristo somos Más que vencedores Vale la pena Vale la pena Vivir Para Dios Amén Dios sabe Cómo recompensar A sus hijos Yo quiero ir a animarle Llegué a su casa Tome un tiempo De oración De pedirle Señor Perdóname Espero que Al menos Tomado O notas O fotos De los versículos Señor Ayúdame A vivir Para ti Romanos 7 y 8 La clave De esto Amén Amén Antes de terminar No me gustaría Terminar este tiempo Sin extender Una invitación Tal vez Alguien que esté Aquí por primera vez Diga yo necesito Yo quiero conocer Del Dios de la palabra Hay alguien que Dice yo quiero conocer Del Dios de la palabra Y el Dios de la Biblia Salí con Jesús En el corazón Si este es usted Levante su mano ¿Hay alguien? No Ok Póngamelo de pie Vamos a terminar Gracias por haber venido Hoy es el último miércoles Que vamos a estar aquí Ok Que hasta después En otro momento Nos volvemos a reunir Gracias por estar aquí Gracias a Dios Por su vida Y también gracias Por darme la oportunidad De compartir con ustedes Algo de la palabra Amén Vamos a orar ¿Cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos aprendieron algo? ¿Cuántos aprendieron algo La semana pasada también? Hay tanto Literalmente La palabra está Llena de tesoros Llena de tesoros Hay tanto Y ¿Saben qué me gustaría? Que si usted sale También motivado Además de que hoy Salga motivado Para vivir Y para andar En el espíritu hoy A mí me animaría Que usted salga decidido Convertirse en una persona Que ore Y que lea la palabra Todos los días Y no estoy hablando De cantidad Ok Sino de ser constante En la oración Me acordaba La primera vez Que escuché a alguien Y con esto termino Con esta historia Escuché a alguien Que hablaba De cómo oraba Y dijo Yo oro Todos los días Una hora Y yo me sentí Yo casi oí al coro De ángeles Me entendí No me acuerdo Si era un hombre O él Y decía Cuando dijo eso Y yo dije Al otro día Yo voy a orar Una hora Voy a orar Una hora Señor Yo voy a orar Una hora Y al otro día Oré 15 minutos Y terminé Literalmente Sudando Sudando Y dije No sé Y a los 5 No tenía tema Al día siguiente O sea Al segundo día De mi hora Si oré 5 minutos Fue mucho Y al tercer día Oré un minuto Y ya Porque no es Por fuerza No es por fuerza No es por ejército No es por buenas Intenciones No es por Señor Hacerle caritas A Dios No Pero es cuando Uno llega Y le dice Señor Sin ti Yo no lo puedo hacer Ayúdame Ayúdame Señor Yo sé Que necesito orar Yo sé Que necesito La palabra Pero oro Que pongas en mí Pon en mí Ese deseo A viva Señor Perdóname Pero ayúdame Señor A buscarte Todos los días Por eso Hay un versículo Que dice Temprano Yo te buscaré De madrugada Me presentaré Delante de ti Y dice La escritura Y esperaré Y sobre todo Espera que Dios le hable Y a veces Lo hace a través De la Biblia Cuando lea la Biblia Señor Háblame Háblame Señor Y se va a dar cuenta Les voy a compartir Algo que es un secreto Yo me propuse Una meta Una vez que la compartí Hace años Una maestra La palabra Que me quito El sombrero Si lo tuviera Pero ella dijo Yo me comprometí Delante de Dios A orar la escritura Hasta aprender Algo nuevo Ese día Y dije Que Dios le hable Para usted Que Dios Hable algo A su vida Señor Enseñame Y Dios Lo va a hacer Lo lindo de Dios Es que Dios Le va a hacer Y Dios Lo va a orar En usted Amén Levante sus ojos Cierre sus Levante sus manos Cierre sus ojos También puede levantar Los ojos Con ojos cerrados Señor Hoy te doy Gracias por cada Una de mis hermanas Y mis hermanos Yo los bendigo Yo los bendigo Hoy Señor 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 yo oro Para que Nos ayudes A vivir vidas De victoria Donde seamos Gente guiada Por el Espíritu Y no por la carne Perdónanos Señor Por las veces Con Consciente Inconscientemente O de una forma Ignorante Nos entregamos A hacer lo que La carne Quería En nuestras vidas Pero de aquí En adelante Hoy no solamente Pedimos perdón Hoy pedimos Dios de los cielos Por un nuevo Anhelo De vivir vidas Consagradas A ti Ayúdanos A vivir vidas Consagradas A ti Ayúdanos A vivir vidas Que sean un reflejo Tuyo Que el mundo Pueda ver Que tú eres real A través de nosotros Gracias te doy Señor Y por cada hermana Por cada uno De mis hermanos Gracias por sus vidas Por hogares Familias Aquí representados Lloro no solamente Que los lleves Con bien Sino que ellos Puedan ver Tu gloria Y tu poder Durante estos tiempos En sus vidas Casas Familias En sus células Glorifícate Señor A través de cada uno De ellos Yo los bendigo En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén